Para que te digas un poco del sabor a lo que creen ¡Oy, oy, oy! ¡Eso me lo acabo ahorita! Me lo acabo ahorita ¡Eso es algo! Antes que te vayas quiero agarrarte de huevón ¡Eso me lo acabo ahorita! ¡Eso me lo acabo ahorita! Hermano, queremos hacerte un pequeño presente ¡No! Es una laptop Con todas las preguntas de la gente de Stand Up Conner A ver, ¿qué es esto? ¡Uy, no me juegas! ¡Ay, qué rico! Para que te digas un poco del sabor a lo que creen ¡Oy, oy, oy! ¡Eso me lo acabo ahorita! Me lo acabo ahorita Hace tiempo que me tomo anisado ¡Nos vamos a estar en nuestra tercera! Miren, por supuesto Miren, la mitad de lawriter Es una kardeşim En la primera parte parte de la gente Mean en general Asiñen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!